de la Fundación de Educación Superior San José un proyecto o por lo menos los preliminares que debe llevar un proyecto está dado por los siguientes ítems generación de la idea, es esa concepción inicial para poder iniciar nuestro proyecto evaluación de esa idea, el título que debe llevar nuestro proyecto que lo identifica planteamiento del problema, objetivos general y específicos en técnicas para generación de ideas para tener esa idea inicial que debemos desarrollar existen varias herramientas para nombrar algunas tenemos lluvias de ideas la lluvia de ideas consiste en un grupo si es posible interdisciplinar se reúnen donde lanzan una serie de ideas y todas son tomadas como acertadas es decir, una de las condiciones para la herramienta lluvia de ideas es que no se tienen ideas o no se descartan y no se critican las ideas que se ven en esta lluvia de ideas una vez recopiladas todas las ideas lo que hacemos es llevarlas a sintetizarlas en una idea general que nos pueda salir para satisfacer una necesidad identificada segunda herramienta tenemos mapas mentales los mapas mentales parten de una idea principal y de ellas empiezan a desglosar determinados conceptos, ideas todos girando en torno a la idea principal y de esta manera podemos conocer lo que son posibles soluciones a una necesidad identificada otra de las herramientas que también tenemos es los 5 porqués 5 porqués está más dado para una solución a una problemática identificada y consiste en preguntarse repetidas veces el porqué el primer porqué nos dará una respuesta y esa respuesta es el insumo para el segundo porqué y nos estaremos enfocando en cuál es la causa raíz del problema y así poder formular una solución en la plataforma encontrarán ejemplos de cada una de estas herramientas y cómo hacer uso de ellas en la evaluación de la idea desde el comienzo que tenemos una idea para poder satisfacer una necesidad tendremos que hacer una evaluación inicial por lo menos con una concordancia con el tema es decir, que debe ser también transversal a los conocimientos que estamos adquiriendo durante el semestre y debe ser viable y debe ser viable funcional y económicamente por lo menos desde un concepto preliminar Título El título debe estar relacionado con el contenido del proyecto debe ser llamativo para los lectores y para quien quiera abordar nuestro proyecto y debe despertar esa curiosidad de análisis y de estudio de nuestro proyecto de investigación Planteamiento del problema del proyecto En el planteamiento nosotros debemos procurar resaltar todos los datos más relevantes de la problemática que identificamos o de la necesidad que fue identificada y que en este caso sería el foco de nuestro proyecto investigativo También nosotros deberíamos formular unas posibles soluciones que se convierten también en hipótesis a una salida del problema que nosotros identificamos Debe llevar un objetivo general y unos objetivos específicos En el objetivo general debemos plantearlo de tal manera que guarde una correlación con el título y que a su vez globalice los propósitos generales del proyecto Es decir, en el objetivo general será a manera grosa y a manera global lo que se quiere obtener con el desarrollo de nuestro proyecto investigativo Los objetivos específicos Los objetivos específicos son acciones o tareas más precisas, más puntuales que me trazan el camino investigativo y de desarrollo para el cumplimiento de mi objetivo general y deben cumplir por lo menos con que estén formulados en orden lógico cada una de las tareas a ejecutar para poder desarrollarlas de esa manera en un orden lógico de cumplimiento hacia el objetivo general De esta manera tendremos los preliminares de nuestro proyecto de investigación y también en plataforma encontraremos ejemplos y algunas actividades para poder desarrollarlas Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!